¿Qué es X3D? ¿O 3D VKH? ¿O 3D V Cache? Te lo respondo de una manera que no se te va a olvidar más nunca. Pero tienes que ponerte primero en contexto. El procesador es una máquina de sacar cuentas. Hace muchas cuentas. Muchas instrucciones que se pueden desglosar en simple aritmética básica. Aritmética binaria, aritmética booleana. Pero cuando digo muchas, es que son realmente muchas. De hecho el primer parámetro que usábamos para identificar la gama y el poder de un procesador era su frecuencia. En tiempos de antes no decíamos tengo un 14700K, un 13600K, un 9600X. Decíamos tengo un procesador de 200 MHz, de 300 MHz, de 500 MHz. Actualmente esta frecuencia es variable y rosa los 6 GHz. 6 GHz son 6 mil millones de ciclos. Es la cantidad de veces que actúa en un segundo. Y cada una de esas veces responde a una cierta cantidad de instrucciones. Puede ser que haga una instrucción en una vuelta. O que necesite dar más de una vuelta para completar una instrucción. O que haga más de una instrucción en la misma vuelta. Cada instrucción tiene su ciclo de ejecución propio. Y es lo que llaman IPC. Instrucciones por ciclo. El IPC que nos da el fabricante es un promedio que hacen durante unas pruebas. En realidad cada instrucción es diferente y dependerá directamente de cuáles instrucciones usa cada programa. Ellos en los eventos promocionales no te dicen cuánto es el IPC como tal. Sino que te dan un porcentaje relativo a otra generación o a otro procesador. Un porcentaje comparativo para que te hagas una idea de las mejoras de rendimiento cuando anuncias nuevos productos. Te dicen en esta generación hemos aumentado el IPC en un tanto por ciento. Bueno, esas son las instrucciones que hace el procesador por cada ciclo. Y las instrucciones que el procesador admite están todas documentadas en el manual del programador de la arquitectura. Pero puede ser algo tan simple como sumar o restar. Con estas instrucciones los programadores escriben algoritmos. Y juntando estos algoritmos hacen los programas. Pero no todo es ejecución. También es memoria. Hay que recordar los resultados de estas instrucciones para poder avanzar hacia la instrucción siguiente. Y para ello tenemos las llamadas variables. En una variable puedes asignar el resultado de una operación. En otra variable almacenas otro resultado. Y luego usas esos resultados intermedios como entrada para ejecutar una instrucción nueva. Y allí es donde viene el uso de la memoria. Ahora imagínate escribir en el SSD el resultado de una suma. Y luego el resultado de la otra. Y luego leer del SSD. O sea, volver a leer del SSD cada uno de estos para poder hacer la instrucción siguiente. Sería inviable. Increíblemente lento. Y ya ni me imaginaría hacerlo en un disco duro. En un disquet. O en cualquier medio de almacenamiento antiguo. Entonces claramente se necesita de una memoria intermedia donde ir procesando las cosas antes de entregarla. Bien sea para mostrarla al usuario en pantalla. O bien sea para guardarla en el almacenamiento. O bien sea para continuar ejecutando instrucciones con los resultados de estas. Y esta memoria intermedia es la RAM. Que son los módulos que todos conocemos y que en realidad se llama RAM por Random. Porque en el pasado estaba la SAM y la RAM. La secuencial y la aleatoria. Pero no existe hoy en día esto de secuencial. Desde que se popularizó el disco duro ya por aquellos años prácticamente todo es aleatorio. Aleatorio quiere decir que podemos acceder al punto que queramos sin tener que recorrer toda una cinta. Total que la seguimos llamando RAM porque heredó ese nombre. Pero todas son RAM. Todas son aleatorias. Todas son Random Access, el disco duro, el SSD. Todos son aleatorios. Digamos que lo correcto sería algo así como que decir que una es la memoria volátil rápida para uso temporal. Y la otra es la memoria no volátil como que permanente para almacenar archivos. Algo así. Pero todas son Random Access en ese sentido. Todas tienen acceso aleatorio. Todas las que usamos en nuestros PC de hoy en día la secuencial ya no existe. Si es por definición podríamos llamar a todas RAM. Pero bueno ya RAM es el módulo este de RAM. Y así se quedó RAM y así se llama y punto. Entonces se crea una pirámide de memorias con tres elementos. Pirámide por la jerarquía que tienen. De hecho se llama así jerarquía de memoria. Lo que está más arriba tiene menos espacio. Es mucho más veloz y también es el que comanda. Pero es pequeñito. Es el director ejecutivo digamos. Y lo que está abajo es el pueblo. Es el almacenamiento permanente. Es mucho más lento y torpe. Pero tiene bastante espacio para almacenar cosas. Y está subordinado a lo que le manden de arriba. Entonces en el medio tenemos a la RAM que es la que se banca a los dos. Abajo está el disco duro. Que ya casi nadie usa. Así que el SCD podría ser la base de la pirámide en la mayoría de los casos. Y arriba en la cúspide están los 16 registros que tiene un procesador x86-64. O en el caso del x86 de 32 bits. El 80386 del año 1985 solo tenía 8 registros. Todo lo que actuara por fuera de estos registros tenía que recurrir a la RAM. Bien, el procesador actual sí tiene registros para instrucciones más anchas. Aparte de los 16 que nombré. Pero estos que nombré son los de propósito general. Que son los que arrancan el sistema operativo y ponen a funcionar la computadora. Y así empezaba la pirámide. Para responder a la pregunta inicial de ¿Qué es x3d? Tenemos que viajar al pasado. Y recordar que es la caché. Y el patrocinante de este video eres tú. Gracias por estar siempre aquí interactuando, comentando, dando like. Ya activé las membresías del canal. Por ahora hay un solo nivel de suscripción. Está baratísimo para que todo el mundo entre. Así podré filtrar porque a veces llega mucho spam, mucho hate. Entonces los miembros del canal tendrán prioridad a la hora de responder comentarios. Y ya está. También te recuerdo que en la descripción del video y en akl.com siempre dejo enlaces con ofertas por si algo te interesa. Y siempre estoy promocionando productos de tiendas a las cuales estoy afiliado. Continuamos. Bien, a partir de aquí la respuesta es tan simple que este video va a quedar corto. Un día se dieron cuenta de que la velocidad de la RAM le estaba haciendo cuello de botella a las instrucciones del procesador. Y extendieron esta pirámide poniendo otro escalón intermedio. A partir de allí la caché ha estado relacionada directamente con las especificaciones de cada generación de procesador. Al 386 se le podía poner una caché en la placa madre. Era algo así como que tú podías tener 2 MB de RAM, pero aquí de intermedio metías un módulo de 64 KB de caché. Este módulo era más caro y de menor capacidad, pero iba a toda velocidad, mientras que la RAM iba más lento. Luego el resultado fue tan bueno, dio tan buen rendimiento, que a la siguiente generación, al Intel 486, lograron integrar 16 KB en el propio procesador. Como la idea de tener caché en la motherboard seguía siendo buena y rentable, la continuaron, a la integrada del procesador la llamaron caché de nivel 1 y a la de la motherboard la llamaron caché de nivel 2. Allí tenemos otro escalón más para la pirámide. Esta modalidad de mantener una caché en la placa madre se mantuvo en el Pentium con Socket 7. Pero luego llegó el Pentium 2, que su característica principal era que venía con la caché L2 integrada en un cartucho, lo que la hacía más rápida. En paralelo sacaron un modelo llamado Celeron, que era lo mismo pero sin caché L2. Ese procesador era una porquería, el primer Celeron, y demostró que sin caché de nivel 2 no tenía sentido avanzar. De aquí en adelante la caché sería prácticamente obligatoria y es el segundo parámetro más importante de las especificaciones justo después de la frecuencia. Ya no era cosa de la placa madre, llegó la era de las caché L2 soldadas en los cartuchos. Cuando salió el Pentium 3 pasó algo curioso, ellos eran Katmai, Coppermin y Tualatin. Un Pentium 3 de primera generación tenía 512 kilobytes de caché a la mitad de la velocidad de la CPU. Digamos un Katmai de 600 MHz tenía 512 kilobytes de caché a 300 MHz. Pero en el mismo año salió un Coppermin que integra la L2 ya en el propio chip, en el propio procesador y andaba a full velocidad. Y el Celeron de Coppermin, es decir el nuevo Celeron, tenía 128 kilobytes de L2 integrado. Le pusieron menos caché por ser el barato para ahorrar costos. Pero como estaba integrado y era más rápido resultó rendir más. O sea, apenas una generación siguiente ya el Celeron rendía mucho más que el primer Pentium 3. Entonces ese procesador caro de 512 kilobytes resultó ser un lentejo al lado del nuevo Celeron barato de 128 kilobytes. A partir de allí se volvió al socket. Se volvió a usar el socket, se decidió abandonar por completo el formato cartucho. Duró poco, hay quien le gustaba. A mí me parecían estéticamente horribles, no me gustaban los cartuchos. Cada quien que opine. Pasaron de tener un procesador con caché L1 más otra caché L2 soldada en el cartucho. A tener un procesador que tenga la caché L1 y la caché L2 ambas integradas. AMD tuvo su propia historia con esto de la caché L2. Antes del primer atlón de socket A, que yo nunca llegué a ver uno por cierto. Ellos seguían desarrollando el socket 7. Que era donde funcionaban los Pentium 1. Y sacaron una versión mejorada de este socket 7 llamada Super 7. AMD, para no quedar atrás, tuvo que incorporar caché L2 también en los procesadores. A pesar de que estas placas Super 7 ya tenían su soporte para un módulo de caché externo. Este actuaba como un nivel más de caché. Y además estas placas ya lo tenían incorporado. Ya no era que tú comprabas el módulo, sino que en la mayoría de los casos venían soldados. O sea, ya las placas madre ya venían con un mega de caché L2 integrado. Entonces este AMD, que tenía una caché L2 en el propio procesador, pasaba a utilizar la caché de la tarjeta madre como un tercer nivel de caché. Entonces se promocionaba como AMD K6-3 para competir con el Pentium 3. 3 Level Cash, 3 niveles de caché. Y prácticamente fue otro escalón más. Una memoria RAM intermedia adicional más para la pirámide de las memorias. Registro, caché de nivel 1, caché de nivel 2, caché de nivel 3 y luego la RAM. El resto es historia. En la actualidad los Ryzen son conocidos por popularizar la arquitectura de chiplets. Cada chiplet tiene núcleos de procesador adentro con su respectiva caché L1, L2 y L3. En cada chiplet está todo eso integrado. Y el X3D es un chiplet más que le ponen encima como para que tenga más caché todavía, más de nivel 3. Y se llama X3D porque suena cool y porque está apilado. En vez de expandir el tamaño del procesador en horizontal, ahora crece también en vertical añadiendo una capa. Un segundo piso, un 9700X tiene 32 MB de caché L3 que son los que trae el chiplet de 8 núcleos. Y un 9800X3D trae 96 MB de caché L3 que son los 32 MB que trae los núcleos más otros 64 MB que son los que le ponen encima. Y el parámetro de la caché hoy por hoy es uno de los más importantes. Lo primero que vemos en las especificaciones de un procesador para reconocerlos es cuántos núcleos tiene, qué frecuencia alcanzan, qué conectividad hay y la cantidad de caché de nivel 3. Espero que esta historia te haya sido útil, por tu atención muchas gracias y nos leemos en los comentarios. Adiós.